Todo lo que quiero se me escapa de las manos, eso es lo que no quería admitir. Todo lo que quiero se me escapa de las manos, y no se maneja lo que empecé a sentir. Bueno, lo primero que me motivó fue el pensar que iba a estar en contacto con la naturaleza, y iba a escapar un poquito de la vida rutinaria que tengo allí, de la gente, el bullicio. Venir a la Patagonia, Argentina que ya venía hace mucho tiempo ya, y que también era como un poco volver acá, y otra que yo no conocía nada sobre los mapuchos, conocía lo más básico, que era un pueblo que no se había dejado conquistar. Y participar en algo tan emocionante como es este documental, y compartir con el resto de los músicos, la verdad es que a mí era algo que me apetecía mucho. Comienza el viaje, primera parada, Neuquén. Voy a reconocer que no estaba muy motivado. Yo venía de una gira, estaba a punto de grabar un disco, yo tenía el estado mental para grabar un disco, no para irme de viaje. Poder disfrutar de mi profesión, y encima viajar a un lugar no habitual, pues me llamaba la atención más de lo normal, y así que me embarqué en la aventura sin pensármelo dos veces. Nos acabamos de conocer, estábamos nerviosos, nos reíamos mucho, por los nervios que teníamos antes de conocer a Nicasio. Para nosotros es un placer, porque eres la primera persona de la cultura mapuche que conocemos, y hemos venido a esto en este viaje. O sea, para nosotros, nuestros mayores siguen siendo nuestro guía. Muchas veces es más importante las cosas como objeto, en cambio para nosotros es sujeto. Una planta, un camino, forma parte de nuestra vida cotidiana. Eso de la espiritualidad, el por qué la gente dice pedir permiso hasta para cruzar un arroyo, un río, o para tomar el agua. Continuando con nuestro viaje a través de la Patagonia, llegamos a Junín de los Andes, una ciudad de más de 10.000 habitantes. Ahí nos esperaban Olga y Juan, que nos iban a contar un poco más de la cultura mapuche. Generalmente, el corte final lo dan las mujeres. Y porque desde nuestra idiosincrasia tiene que ser así, y tiene motivos, porque creemos que el instinto de conservación está desarrollado en la mujer y no en el hombre. Exactamente. Y eso es una realidad. Entonces, el otro mundo nos parece a contramano, muy raro. O sea, que alguien que no tenga ese instinto para cuidar a toda la sociedad, dirija a una sociedad, para nosotros es muy extraño. Eso me parece súper lógico. Tiene todo el sentido el mundo. Como el mundo en el que estamos acostumbrados a vivir nosotros, el mundo occidental, el mundo basado como en el catolicismo, en el judaísmo, lo que sea, va como en un patriarcado. Entonces, tampoco le da como a... No solamente por una cuestión de que hagan a las mujeres a un lado, lo que sea, sino por una cuestión de cómo no dejan que los seres humanos crezcan, porque hay una cosa de imponer, ¿no?, todo el tiempo. Y eso se me hizo bonito de los mapuches, que ellos tienen una cosa de... Todo tiene que ver con la naturaleza, no tanto como con una cuestión de las reglas, o la culpa, o el miedo, sino como el ser feliz. Soy un embustero, por eso caigo y te beso primero. No tengo secretos en mis bolsillos de forastero, por ti, 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 por ti. Lo mejor del sol, apuñado, si yo te lo doy. Lo mejor del sol, apuñado, si yo te lo doy. Oh, hola, ¿cómo te va? Muy bien. Entramos en la tiendecita y Liliana, a mí desde el primer momento, me resultó muy tímida, pero como que por dentro me da la sensación de que se reía, y estaba como emocionada, como muy contenta, ¿no?, pero como que no lo expresaba tanto, estaba como ahí guardadito eso, ¿no? La lana primero se hila de una hebra, después se hace dos hebras, después se hace el torcido, después se vuelve a lavar, después se tiñe, después del teñido va la budimbre, que es el telar. Me gustó mucho como todo el procedimiento, o sea, todo, desde cómo hilaba la lana, cómo la hacía, pues la procesaba pintándola o aclarándola un poquito, lo que sea, pero todo era una cosa como, esa cosa de volver a todo se hace a mano. ¿De dónde viene esa distancia entre los seres humanos? Que no debería existir, y que hasta las personas sensibles como nosotros, los músicos, o como la gente que pinta, o la gente que filma, o la gente que se dedica al arte, hasta a nosotros nos chocan, nos debería chocar mucho menos, debería ser todo mucho más natural, y no lo es. Amar al que no hay que amar, da igual ser mi lesión y soledad, si rompes las normas para buscar, inmediatamente a mí me da, me da, me da, me da, me da lo mismo, me da, me da, me da, me da lo mismo. Este es para India. ¿Este para bien? Oh, esto es lo que lo esperaba, eh. O sea, como un mola, tío. Este nos contó que tenía su historia, reflejaba lo que era el latido y el sonido de la tierra, y decía que era como un latido, un corazón, que subía, bajaba, subía, bajaba, y tenía como su ciclo, como el latido de la tierra, como el latido del corazón, como el latido de la vida. También puedes agarrar la guitarra con este. Sí, te la habíamos comprado por si acaso la querías poner en alguna cinta de la guitarra. Claro, claro. No creo que te voy a abrir también como India, pero bueno, me ponemos que no me da. Más hippie, ¿no? Más hippie. Una formata, tío. ¿Esa fue buena o fue buena? Sí, ayer de hecho Liliana lo llevaba así. Está simigénrix total, tío. ¡Oh, hey, yo! ¡Qué guapo, eh! Simigénrix total, ¿eh? Sí, ayer de hecho Liliana lo llevaba así. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me sentía súper a gusto, a gustísimo, cantando y sintiendo lo que hacía. Parecía otra canción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!